El Espíritu de Dios Sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar La buena nueva a los pastores La gracia de su salvación El Espíritu de Dios hoy está sobre mí Él es quien me ha ungido para proclamar La buena nueva a los pastores La gracia de su salvación Enviados con poder En el nombre de Jesús A sanar a los enfermos el dolor A los ciegos tardició A los pobres la verdad Y a los presos y ofrendidos libertad El Espíritu de Dios hoy está sobre mí Sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar La buena nueva a los pastores Sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar La buena nueva a los pastores La gracia de su salvación Sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar La buena nueva a los pastores La buena nueva a los pastores La gracia de su salvación La gracia de su salvación La gracia de su salvación De su salvación Lagradecimos their a los sanos Ya solemos un gran abra Que nos Rotara La intercamb格 seamen La gracia de su salvación Y a los estos grados La gracia de su salvación La gracia de su salvación Con tus hijos se enteran, unirme a tus pies. En tu rostro voy a llorar, por la paz de Nicaragua y del mundo mi venta. Nicaragua se consagra al corazón de María. Con tus hijos se entregan, unirme a tus pies. Este pueblo te velera, como ninguna nación. Hoy me da alegría, hasta tu confesión. Nicaragua se consagra al corazón de María. Con tus hijos se entregan, unirme a tus pies. Adelante, bendita sea alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.